En esta ocasión, el del partido FMLN, Hugo Martínez, quien ayer finalizó su recorrido de tres días, al menos visitando 17 municipios de los departamentos de Morazán y La Unión. Durante su gira, expresó que en el departamento de La Unión se ha avanzado mucho con la entrega de los títulos de propiedad a los habitantes de la línea férrea. También reconoció que falta trabajar con los pescadores de la zona.